No me creen, no me creen. Si yo entro acá, van a encontrarse con la imagen. Les voy a mostrar algo que tienen todos los navegadores de internet. Usted en cualquier página, como el HTML viaja, usted puede, entre comillas, tomar prestado el código de otra página. ¿Sabían eso? Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar, pasar el botón derecho, por ejemplo, en Internet Explorer, y hacer clic en ver código fuente. No sé si llega, no llega a haber ni casualidad. Pero si me siguen los pasos, se van a encontrar con que se abre una página como esta. Y fíjense lo que se ve. Se ve el HTML, que es lo que realmente se ve arriba. Si yo cambio algo de ahí, se va a haber cambiado arriba. Solamente en su compu, no pueden así hackear las páginas. ¿Sí? Fíjense, si yo acá modifico la página, vamos a hacer... Si yo cambio, por ejemplo... ¿Cómo es tu nombre? Eliano. 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 Cambié algo de texto ahí. ¿Vieron? Esto una vez se lo hice en la página de un diario a mi papá, y le puse una noticia falsa. ¿Qué no me pasa? Yo le doy Enter, y el título cambió. ¿Vieron? Lo pueden hacer en cuenta. E inventar que tu exnovia posteó algo que le incomode. ¿Qué era el F2 era ese? ¿Qué quiere ver en los 3 grupos, si lo ponés, lo cambié? ¿Esto funciona? Díganme, no sé, alguna página de un diario. ¿Venés? ¿Venés? 10, bolero. Vamos acá, bolero. ¿No vamos a usar? 4. Si yo... Fíjense, con lo mismo, ¿eh? Le hago acá. Fíjense, estas noticias le dicen... Ya estoy sufriendo. Se abrió el HTML ahí. ¿Sí? Interpreté acá. Acá está el texto. No sé si lo llegan a ver. ¿Sí? Esto les encanta, seguro, ¿no? Ya están pensando en las maldades. Y acá podría poner, por ejemplo... Te voy feliz. Por ejemplo, podría poner... Bueno, bueno. Impresionante. Impresionante. Ahora se la mencionando a compañía. River se fue a la boca. Por ejemplo. ¿Cuál era la tecla? ¿La F12? ¿O la F12? F12. Es genial eso. No quiere decir que... O sea, está todo bien con River, pero yo soy de Boca. ¿Eh? Sorry. Pero bueno, es un ejemplo. ¿Sí? Traten de... No dar malas noticias... De más. ¿Sí? O sea, no hagan chistes que puedan... O sea, sufrir infarto sus padres. Claro, no. A tenerse las consecuencias. ¿De qué se tienen que llevar de acá? El HTML de cualquier página es público. En su momento yo aprendí haciendo esto. Botón derecho y fijándome qué tags, ¿sí? O qué etiquetas significan cada cosa. E iba creando las páginas. ¿Sí? Hay muchas herramientas que te permiten a vos escribir y ver qué pasa del otro lado en la parte visual. Se los dejo. A él le encantó. ¿Vos sos de Boca? No. ¿No? Pero tenés tú igual el... No, lo hacíamos cuando tú lo vienes. Ah, no, no, no sé. Mira, muy bien. Entonces ya te estoy ocurriendo. Ya papita para el loco. Ya lo sabía. Bueno. Listo. ¿Se entendió? HTML. Entonces, el tercer paso que va a ser poner la imagen, no es más ni menos que poner ese pedazo de HTML adentro de la página. ¿Sí? ¿Quiénes pudieron lograr hacer el paso número dos? Que es subir tu sitio web. Vamos a ver. ¿No? ¿Quiénes pudieron seguirlo? Porque si lo pudieron seguir los 30, vamos a algo... ¿Qué te dice? Vamos a algo más picante. Mira. Ahora que le voy a poner pausa a esto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.